Te vi partir ayer por esa puerta Te dije adiós con pena y mi alma muerta Y tú escucha bien Si vuelves a mi puerta Que yo no te abriré ¿Para qué? Si vuelves tú Me tienes que querer Me tienes que llorar Me tienes que adorar Si vuelves tú La vida no ha de ser Lo que contigo fue Cuando estabas aquí Te vuelvo a ver De pie junto a esa puerta Que yo dejé Para tu adiós abierta Pero recuerda bien Si vienes a mi puerta Que no te abriré ¿Para qué? Si vuelves tú Me tienes que querer Me tienes que llorar Me tienes que adorar Si vuelves tú La vida no ha de ser Lo que contigo fue Cuando estabas aquí No será igual No será igual Si vuelves tú No hay No hay No hay Lo que contigo fue La vida no es